¿No lo has visto? ¿El qué? ¿Lo voy a grabar? No, este en concreto es para un... Eso es para un viverista de futsal de Mastro Taz. Yo no fui a Xina y yo acabo de tirar. Después es una maseta de Mastro Taz. Ya que tengo gusto, eh, que de allá de una cosa. No pensaba a la Xina que... No, 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 no. Que no le agarra el punto con lo que tengo un gusto. No es la cosa... Y en la maseta, no. No, de por no tanto antes, pero también. Tengo tres años para traer un árbol. D'esta manera, como siempre los peus, muchos, muchos peus, y lo conocemos muy, que no me lo explico más. Ellos plantan ahora, y como que te digo a la iglesia de Mastro Taz, es para hacer un tiempo. Es para explicar mucho más tarde, pero...